hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar la primera prueba de pago de una plataforma de rublos que incorporamos no hace mucho tiempo x te a ser una plataforma donde utilizamos nuestro navegador es tan sencillo como instalar una extensión y a través de esta extensión nos van llegando aviso nos van apareciendo banners en nuestro propio navegador mientras hacemos visitamos diferentes páginas y vamos a ir ganando de forma sencilla y casi sin enterarnos rublos la prueba de pago la tenéis aquí abajo es 7 rublos no es muy baja pero es para probar y confirmar que la página está pagando que funciona perfectamente una de las características importantes y más interesantes a la hora de trabajar con páginas de rublos es trabajar con payer payer recibimos el dinero de forma instantánea sin esperas cobramos y al momento lo tenemos en nuestra cuenta bueno pues nos diríamos aquí aquí este hacer como he dicho es tan sencillo como descargar una extensión una extensión que podemos descargar a través de aquí si veis que está traducida es porque he ido a chrome traducir al español porque la página aparece en ruso y una vez que nos descargamos la extensión pues en este caso es google chrome firefox opera es válida para diferentes navegadores nos descargamos y aquí nos aparece es este símbolo de aquí entonces aquí prácticamente lo único que tenemos que hacer es utilizar esta página para retirar el dinero las ganancias porque irán apareciendo banners donde nosotros al aceptar o decir que sí nos dirá la cantidad que nos pagan y durante unos segundos que aparecerán aquí en el icono en este icono de la extensión cuando llegue a hacer automáticamente no se acreditarán el saldo banners también nos pueden aparecer algunos para la zona de aquí arriba no suelen durar mucho algunos son instantáneos otros duran unos 20 segundos 10 segundos y no suena pagar un poco más el tema de los banners no son demasiado molestos y como he dicho no vamos a ganar rublos y casi sin enterarnos es una plataforma que recomiendo bastante por la sencillez y por qué podemos ir trabajando diferentes tipos de páginas y mientras tanto está cuando vaya recibiendo notificaciones de nuevos anuncios para ver o páginas para visitar vamos a tener tan sólo que pinchar a un botón así que bueno aquí tenéis la prueba de pago x de hacer espero que os haya ayudado toda esta información para tanto para los que no conozcáis la página como para los que la conozcáis y no no supierais la confirmación de que está pagando pues aquí la tenéis página de rublos que recomiendo muchísimo y qué bueno que es una más que tenemos dentro del catálogo impresionante que tenemos aquí llega tus bolsillos que poco a poco vamos a ir llenando y vamos a ir sumando más plataformas espero que me ha dicho que toda esta información les haya resultado útil nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en el canal de youtube y en llena tus bolsillos punto con mi blog donde vamos actualizando con toda esta información en siguientes vídeos adiós